cuando hablamos de representaciones mentales estamos hablando de abstracciones en la educación moderna eso resulta fundamental de entender por parte de los maestros la educación semántica o educación memorística o conceptual te lleva a la elaboración de conceptos ciertamente pero la educación que propende a fijar el conocimiento en el subconsciente requiere también de la automatización la automatización no es mecanización y en la automatización se conserva una característica que es fundamental para el mejoramiento continuo que se llama retroalimentación realimentación o feedback entonces veamos lo que es automatización para automatizar hay que desarrollar el hábito de aplicar un procedimiento el hábito de procesar y de expresar procedimiento eso significa que tanto la escuela como la casa debe propender a que el niño aplique procedimientos en la conceptualización de fenómenos de ahí estamos hablando entonces de aprendizaje procedimental este proceso mental interno cuyo producto es una respuesta o una acción habitual instantánea y autónoma se genera como un acto a un acto subconsciente si usted recuerda cómo aprendió a conducir un vehículo ese puede ser el mejor ejemplo de automatización porque para que usted conduzca ese vehículo su memoria tuvo que trabajar desde la simple sentada en el carro más el cinturón de seguridad y luego la llave en el switch la práctica constante alrededor de una manzana dos manzanas en la carretera en el centro de la ciudad con tráfico sin tráfico hasta que su cerebro conscientemente introdujo en la formación subconsciente el procedimiento de ahí para adelante usted puede conducir cualquier tipo de vehículo porque el procedimiento quedó sujeto en su representación mental eso es en esencia aprendizaje procedimental que favorece la automatización en qué momento se da cuenta que hay automatización usted se habrá dado cuenta amigo profesor amigo profesor amiga profesora que cuando por alguna razón el cambio en el carro es introducido en segunda o en tercera el carro comienza a trastrabillar eso significa que el cerebro inmediatamente se retroalimenta automáticamente y corrige el problema y el carro continúa lo mismo sucede en la vida cotidiana el estudiante debe darse cuenta el momento que hay errores de allí que mi sugerencia es siempre utilizar en las aulas problemas matemáticos o problemas de lenguaje o de cualquier otra índole que tengan errores de manera que el estudiante aprenda a aprender a corregir a retroalimentar y automatizar procesos el otro la otra característica de la automatización tiene que ver con la habilidad es una habilidad que se logra a través de la ejercitación deliberada sistemática gradual y controlada de un procedimiento en un tiempo dado en ello los padres de familia tienen importantísima intervención en el momento que los preparamos para que esos niños a los que educan en su casa también desarrollen procedimientos y aprendan a aprender de esa forma la automatización además es el resultado en una primera parte del desarrollo de la habilidad para aplicarlo y luego la habilidad para planificar para supervisar para evaluar para corregir una acción que es en definitiva la esencia de las normas de calidad que tanto se usan en el siglo 21 que es un mapa conceptual tal vez mal llamado debería llamarse organizador gráfico del conocimiento ahora lo tenemos aquí como mapa conceptual el maestro lo reconoce así como una representación gráfica esquemática y fluida donde se presentan conceptos proposiciones proposiciones relaciones y estas relaciones proposiciones y conceptos están organizados muchas veces jerárquicamente este mapa conceptual del que tanto nos apreciamos debe ser utilizado para objetivos concretos en el aula no se puede utilizar para adornar un cuaderno ni para darle color o colorido a una carpeta el mapa conceptual tiene un objetivo claro en educación organizar conceptos organizar conocimientos estructurar ideas hacer representaciones mentales gráficas que te ayuden a aprender todo 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 todo